QTP Arts Bienvenido joven artista a QTP Arts. Hoy vamos a dibujar piruletas. Dibujemos y pintemos juntos. Vamos a dibujar el primero. ¡Gracias! Ahora el segundo. Y ahora el tercero. ¡Gracias! 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 Coloreémoslo juntos. Púrpura Rosa Amarillo Naranja Rojo Azul claro Azul claro verde púrpura rojo se ven tan deliciosos púrpura púrpura púrpura